El pueblo de los malditos de 1960 es una película británica de ciencia ficción y es una de las más interesantes que vi en el 2023. En cada momento la película nos regala un dato sorprendente que nos deja intrigados con lo que está pasando. En palabras simples, la película trata sobre un grupo de niños extraños, todos parecen tener la misma conciencia y poderes psíquicos. Su apariencia también es extraña, todos tienen el pelo blanco y en ocasiones sus ojos también se vuelven blancos. La película comienza con todo, pues desde el primer momento vemos como todas las personas y animales que viven en el pueblo se desmayan y cualquiera que entre en él correrá la misma suerte. Después de unas horas la gente y los animales se despiertan, pero con una extraña sorpresa, las mujeres están embarazadas. ¿Qué fue lo que pasó? Nadie realmente lo entiende. De estos embarazos nacerán estos niños que causarán terror en la población. Lo que más me gustó es que a cada rato pasan cosas sorprendentes, son sorpresas narrativas una tras de otra. Es una historia bien contada, tan bien contada que casi todos los sucesos nos dejan sorprendidos. Totalmente recomendable para los amantes del terror en blanco y negro.